OFOA y asociaciones de desarrollo comunal han anunciado su intención de presentar una carta a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. El documento pide que se proceda con la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuyas funciones concluyeron el 31 de julio. La institución electoral ACÉFALA desde entonces no ha recibido justificación por la demora en la designación de sus nuevos funcionarios. De que si se ha dejado por fuera, porque es un incumplimiento al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, al Tribunal Supremo Electoral, al Código Electoral y a la Constitución, pues entenderíamos el por qué es que estas cernas están siendo descalificadas. Pero hasta la fecha tenemos un silencio por parte de los correspondientes, de los árbitros correspondientes para hacer esta elección y esta evaluación. En redes sociales, COFOA ha compartido la carta que también va dirigida a los diputados del órgano legislativo. En el texto destacan la importancia de que el TSE, como máxima autoridad en materia electoral, opere de manera independiente e imparcial para consolidar el Estado de Derecho en El Salvador. Se nos ha vendido la imagen de un nuevo país donde se va a respetar el orden constitucional y resulta que esta Asamblea Legislativa está haciendo lo mismo que Asamblea Legislativa anteriormente se hacía. Prolongar los plazos de elección de funcionarios de segundo grado, muy importante, como en este caso. Lo mismo que hicieron gobiernos anteriores se está haciendo hoy. Por lo tanto, categóricamente exigimos a los señores diputados quienes tienen el deber, no solo constitucional, sino moral, porque el pueblo ha confiado en ellos de cumplir los plazos y los tiempos. De hecho, estamos pendientes del cumplimiento de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ya está a punto de vencerse. Se espera que la carta sea entregada entre el 24 y 25 de septiembre, cuando COFOA tiene previsto reunirse con la Junta Directiva de la Asamblea y con el presidente de la misma. La delegación de líderes de COFOA solicitará una reunión directa para discutir la urgencia de la elección. Donde estamos exigiendo que aquellas personas que elegimos por medio del voto, como representantes nuestros en la Asamblea Legislativa, desde el Ejecutivo hasta abajo, hasta el menor empleado público, son personas que dependen de nuestros impuestos. Entonces, por ese lado estamos exigiendo, estamos hablando de un derecho que tenemos como ciudadanos y que vamos a tener también como cristianos de exigir un buen gobierno y un gobierno responsable, serio, honesto, transparente, y que no se concentre en una sola mano, en un solo poder, que a la larga puede ser perjudicial para el país. La institución electoral sigue sin un cuerpo directivo que garantice la organización y fiscalización de las próximas elecciones. Para TVM, El Salvador Citlano y Figueroa.